Hola bellezas como están y bienvenidos a mi canal y hoy vamos con otra lectura que se me ha pedido que es para Maxito y Melisa alegadamente hay rumores de que están peleados y sus fanáticos querían saber qué ha pasado ahí o qué va a pasar y aquí vamos, quiero recordarles mis amores que mis lecturas son todas divinamente guiadas todo bajo la ley del universo, todo lo dicho y mencionado es alegadamente de principio a fin y saben que las lecturas para celebridades son solamente para su entendimiento, solamente siempre se les provee la nota legal en inglés y en español y con esto continuamos también recuerden que las energías pueden ser al reverso como siempre y vamos, vamos a ver tenemos la muerte al reverso 2 de Pentáculos y 5 de Oros el colgaro caballero de Oros 7 de Bastos príncipe de copas y justicia 4 de Bastos energía de Tauro Vigo Capricornio energía de Escorpio energía de Leo Sagitarios Aries y Libra mira habla aquí de un alegado cambio que viene para la amistad de Maxito y Melisa ok veo aquí a Melisa no necesariamente dejándole de hablar permanentemente pero sí veo aquí un cambio en la comunicación en la relación de su amistad ahora que alegadamente dice que Melisa está pasando mucho tiempo con Mazat y con las amistades de Mazat esto va a incrementar mientras más tiempo estén juntos alegadamente y si llegaran a matrimonio obviamente va a ser el tipo de personas con la cual ella va a estar más cercana sí veo que se alejan alegadamente veo aquí que la gente se empieza a preocupar pero dice aquí que los cambios son normales específicamente cuando una persona tiene pareja y pues lamentablemente si has visto la primera la primera lectura que hice para Melisa y Mazat esto fue meses creo que fue en el 2022 que la hice o no en el 2023 obviamente pero anyways verás lo que te dije y no te sorprendería nada de esto porque yo lo predije aquí me digo que bueno él está dando alegadamente espacio a por ahora a Melisa y a Mazat es necesario porque hay mucha toxicidad en el fandom y alegadamente pues si como que en el click de amistades que y con las personas que alegadamente Melisa está juntándose ¿verdad? pues él alegadamente no es que no se siente no es que se siente incómodo pero es que como que como que como se dice le diríamos en portugués como que no cuadra es como cuando no te sientes que somos compatibles ¿me entiendes? o sea el click de las personas como que no se sienten que son él no siente alegadamente que son compatibles son como personas con otros goals con otros deseos con otra mentalidad y a pesar de que él no se lleva mal alegadamente no es que le desea mal ni está molesto pero como que no tiene la misma personalidad que él o la misma mentalidad que él alegadamente aquí no hay nada que pelear dice aquí porque cada quien es el dueño o dueña de su vida aquí me dice que alegadamente viene como un tren de una polémica puede ser corta para Melisa y más alegadamente porque van a ir a un lugar o van a hacer algo alegadamente y no van a invitar a Maxito alegadamente y en el cual esto sigue incrementando en la polémica de los comentarios de que supuestamente pues que Melisa y Maxito no son amigos son ya alegadamente eventualmente no van a ser mejores amigos eventualmente con el tiempo si Melisa sigue con Masada alegadamente pues poco a poco se envuelve más en la vida de pareja en la vida de ella y alegadamente en la vida de con las amistades y las personas que ella va a conocer a través también de Masada y otras conexiones alegadamente pues poco a poco se aleja de Maxito y sigue siendo amistades pero no van a ser mejores amigos meses y meses y meses van a haber unas en vivos que él va a estar obviamente que Maxito va a hacer y le van a preguntar por Melisa y alegadamente esto va a ser después de esta lectura obviamente meses después, semanas después pero veo tiempo y le van a preguntar a Maxito oye que ha mostrado Melisa y él dice que él va a decir alegadamente que él no sabe que hace tiempo no habla con ella en el cual mucha gente conecta los puntos y dice oh mira ya no se habla si no se van a hablar de la manera que se hablaban antes alegadamente pero es como, es un distanciamiento que está pasando porque ya alegadamente la vida de Melisa Maxito como que, como que alegadamente no tiene espacio porque son diferentes tipos de caminos lamentablemente con el 4 de bastos y el caballero de copas a reverso yo siempre lo dije ¿verdad? que alegadamente Masada iba a alejar a Melisa de sus amistades no lo dije en mi última lectura lo dije en la primera lectura hecha en el 2023 que si no me equivoco puedes ir a buscarla está en el playlist de celebridades esa es la lectura que me hizo técnicamente viral en TikTok la cual me llevaron muchos hits porque a muchas personas no les gusta la verdad específicamente a algunas mujeres y todo lo que dije si eso es cierto más cosas van a venir alegadamente pero si quieren más detalles entonces ese video sería la clave y el de numerología hablando así va a ser más intenso cuando Melisa se embarace si es que llega, si es que hay un embarazo ¿verdad? mira alegadamente el posible el posible embarazo para Melisa vamos a ir con un loco es mucho antes de una fecha de matrimonio con Masada alegadamente y va a sacar a la luz que alegadamente ella y Masada ya tuvieron cuchicuchi alegadamente antes del matrimonio va a haber comentarios de embarazo porque va a haber uno en vivo y veo a Melisa con una ropa como de hacer ejercicio ¿verdad? y ella va a tomar algo de una nevera o va a agarrar algo y se ve como una barriguita alegadamente cuando esto pase mucha gente va a decir mira Melisa estás embarazada y van a grabar y van a hacerlo viral ella va rapidito alegadamente a aclarar y va a decir que no que ella estaba hinchada porque el periodo y no sé qué pero eventualmente no lo van a poder ocultar pero es que hay un posible embarazo ahora como lo dije en la lectura anteriores como no ha pasado todavía si ella no quiere embarazo tiene que cuidarse muchísimo porque si lo dije una vez y lo voy a repetir el embarazo o un embarazo si le va a cambiar el rumbo de su carrera y hasta el matrimonio lamentablemente lo que yo dije del matrimonio alegadamente sigue lo mismo yo no voy a cambiar porque a ti no te gusta lo que yo diga no veas mi video pero todo sigue igual ahora como te lo dije y todo está saliendo como yo lo dije poco a poquito poco a poquito ella se va a alejar de Maxito alegadamente porque ella se va a enfocar en la vida que ella va a querer con masada alegadamente y también y no solamente Maxito pero también que se aleja de algunas algunos trabajos y algunas cositas esperemos que no se arrepientan lo único que te voy a decir que más con el 8 de copas que más hay aquí déjame ver dos de espada dos de espada alegadamente van a ver este como unas unos artículos alegadamente como comentarios alegadamente de demandas involucrando a Maxito melisa y masada alegadamente de una manera u otra pero no es cierto eventualmente sea claro de que no es cierto que fue inventado mira mira viene la torre y me está hablando de Maxito melisa y masada alegadamente aquí me dice que el amor de melisa y masada el supuesto amor alegadamente los aleja de la abundancia los aleja de Maxito cada cual agarra un rumbo diferente veo aquí que alegadamente melisa se aleja un poquito de su contenido regular alegadamente de las cosas que ella haría de los viajes se vuelve más ama de casa alegadamente aquí veo muy poca felicidad para melisa alegadamente tiene felicidad en un ámbito pero también veo infelicidad en otro ámbito porque por alegadamente los cambios que radicales que alegadamente va a empezar a hacer ahora para Maxito yo no veo que él hable mal de melisa o de masada no lo va a hacer ahora no lo va a hacer nunca veo que se acerca mucho más a Roxy y a otras personas alegadamente a otros creadores de contenido ya que pues la amistad con melisa cambia alegadamente como en el futuro la amistad con melisa y la camisa caberá me dicen sí ya no te dicen así bueno, te dicen así vas a ver bueno, te dicen así yo te dice que mucho más algo 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 es madre es que hay que decir